Varias personas siguen diciendo que caso Benetti no tiene nada que ver con la caída del dólar. Espero que con esta evidencia clarísima que he zanfado el tema. Es duro pero la verdad. Malas noticias para el proyecto Petrista son buenas noticias económicas. Julio César Iglesias Veo que hay muchas personas que todavía dicen que la caída del precio del dólar de hoy no tiene nada que ver con el escándalo de corrupción al interior del pacto histórico, de los audios de Armando Benetti. Espero que con lo siguiente esa discusión quede zanjada. Fíjense a qué hora se conoció el anuncio del congresista David Racero en torno a la suspensión del debate de las reformas en el Congreso de la República. Aquí según el Twitter de la Cámara de Representantes, faltando cinco minutos para las 11 de la mañana, otros medios como Caracol, alrededor también de las 11 de la mañana, medios como Data y FX lo mismo, Valor A Analytics lo mismo, la periodista Catalina Suárez lo mismo. ¿Qué pasó en el mercado del dólar desde las 11 de la mañana hasta las 11 y cuarto? Veámoslo en esta gráfica. Es esa vela roja larga que ustedes ven en el gráfico. Tuvo una apertura a las 11 de la mañana de 4.317 pesos y alcanzó a tener un valor mínimo de 4.289. Es decir, en cuestión de 15 minutos de 11 a 11 y cuarto, el precio del dólar alcanzó a bajar incluso casi hasta 30 pesos. Una caída muy abrupta. Precisamente en los minutos en los que se conoció que las reformas se iban a dejar de discutir en el Congreso temporalmente. Es decir, que esta es una caída que obedece, obviamente, y esto no es una coincidencia, al anuncio de que las reformas se van a empantanar, al anuncio de que posiblemente estas reformas nunca van a ser aprobadas. Por supuesto que el escándalo de Benedetti tuvo que ver con la caída durísima del dólar hoy en Colombia.